Hola, buenos días, soy Francisco Lorite, os saludo desde Barcelona, España, y estamos probando básicamente la persiana solar y realmente estoy contento del resultado, que está teniendo pocos minutos, la tenemos puesta al sol, orientada al sol, y en pocos minutos, después de la instalación, ya tenemos dos lámparas conectadas, justamente recibiendo luz solar, es decir, tenemos dos lámparas e inmediatamente tenemos luz después de la instalación. La instalación es una instalación muy bonita, queda decorativa y la verdad que es una gran ventaja para poder obtener energía limpia, sin problemas, sin contaminación, y la verdad que es un gran invento. Estoy muy agradecido por ser el primero en España de poder probar este invento y estoy seguro que va a ser un gran éxito para toda España, para toda Europa y para todo el mundo que quiera colocar este instrumento, esta persiana solar, va a suponer un gran ahorro para cada hogar que conecte esta ventana solar. Muchas gracias y hasta pronto.